Y ahora vamos a una noticia que ha causado conmoción en Nicaragua, Estados Unidos, Gran Bretaña y en decenas de países donde existen colegios internacionales. El caso de un ex maestro de secundaria del Colegio Americano Nicaragüense, que fue descubierto en Nicaragua como abusador y autor de pornografía infantil. Y ahora el FBI investiga sus crímenes a nivel internacional y lo señala como uno de los peores depredadores de menores de todos los tiempos. Wilfredo Miranda nos cuenta la historia de este pedófilo en serie, que antes de ser descubierto era un maestro muy querido en el Colegio Americano y a quien sus alumnos lo apodaban con cariño The Walking Dead, el muerto caminante. William James Beige, conocido entre sus amigos como Bill, era uno de los profesores más queridos en el Colegio Americano Nicaragüense. Este ciudadano norteamericano llegó a Nicaragua en agosto de 2013. Traía consigo una excelente reputación como maestro internacional de historia y geografía. Desde 1972 se desempeñó como profesor de secundaria en nueve países diferentes. Beige laboró en prestigiosos colegios de Gran Bretaña, Venezuela, Indonesia, Arabia Saudita, Grecia, Irán, España, el Líbano y por último Nicaragua. El 11 de marzo, las autoridades del Colegio Americano descubrieron que en realidad Beige era un pedófilo en serie, cuando una ex empleada doméstica de este proporcionó al colegio una memoria USB que contenía fotografías de pornografía infantil y abuso de menores. El Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos, mejor conocido como FBI, destapó el caso esta semana. Hizo un llamado internacional para encontrar a las víctimas de Beige en todo el mundo. Según el FBI, está confirmado que más de 90 niños entre 12 y 14 años fueron sus víctimas, pero se presume que hay muchísimos más. Aparentemente, Beige cedaba o drogaba a los menores y luego les fotografiaba las partes íntimas. En la memoria USB que presuntamente fue sustraída a Beige en noviembre del año pasado, aparecen archivos de fotografías ordenados por año, viajes y lugares desde 2008 a 2013. Beige se especializaba en organizar viajes al extranjero con sus alumnos para participar en giras y conferencias internacionales autorizadas por sus colegios respectivos. De acuerdo al FBI, tras ser confrontado por la directora del Colegio Americano sobre el origen de las fotos, Beige admitió su autoría y reconoció que realizaba esas prácticas delictivas desde hacía muchos años. Sin embargo, la directora del Colegio Americano no denunció el presunto criminal para que fuera investigado por la Policía Nacional. Un escueto comunicado del Colegio Americano consigna que Beige fue despedido inmediatamente al habersele encontrado material fotográfico inapropiado, recopilado previo a su llegada a Nicaragua. La mera posesión de pornografía infantil es un grave delito que se castiga con cárcel, de acuerdo al capítulo 2 del Código Penal de Nicaragua. Nuestro Código Penal recoge lo que se llama el principio de universalidad. Este dice lo siguiente, las leyes penales nicaragüenses serán también aplicables a los nicaragüenses o extranjeros que han cometido fuera del territorio nacional algunos de los siguientes delitos. Entre ellos tenemos delitos sexuales en perjuicio de niños, niñas y adolescentes. Es el artículo 16. Pero la directora Gloria Doll no reportó el delito ante las autoridades nacionales. Un segundo comunicado de la Junta Directiva del Colegio Americano justifica a la directora, aduciendo que ella informó a las autoridades del país de origen del profesor Beige sobre lo sucedido para que éstas tomaran acciones pertinentes, entrando en contacto con el FBI. Pero el Colegio Americano no explica por qué este presunto delincuente internacional no fue entregado a la policía nacional, para ser investigado sobre los posibles crímenes que hubiera cometido en Nicaragua. Digamos, se concentró, priorizó informar a la embajada y por el conducto de la embajada del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Eso se puede considerar bien en interés de la investigación de Estados Unidos, es correcta, pero no era lo exclusivo para la ciudadana que está acá en Nicaragua al cargo de ese colegio. Y ahí desconoce una obligación, ignora una obligación, y es la obligación de denunciar. Toda persona que conoce de un hecho que se reputa delictivo está obligado a denunciar, no tiene el derecho de discernir de que lo que tenía en su mano era o no delito. Todos nos asustamos que esto no fue denunciado al mismo momento, la obligación, la obligatoriedad de estas personas fue la denuncia a lo inmediato, no que se les oír, porque este hombre desde que vino a Nicaragua, como decía Mónica, era un riesgo enorme para cada niño de este país, porque no sabíamos dónde se movía los fines de semana, cada pedófilo tiene su manera de actuar, su forma de llegar. La embajada de Estados Unidos confirmó esta semana que fue contactada por el colegio, pero no brindó mayor información. El Colegio Americano Nicaragüense es una entidad privada independiente de la embajada de Estados Unidos, y los asuntos concernientes a los trabajadores del colegio son temas privados entre ellos y el colegio, contestó la alegación. Debió haberse denunciado esto inmediatamente a la Policía Nacional. Yo no entiendo mucho qué fue lo que pasó ahí, porque la policía en ese caso tiene que detener inmediatamente al delincuente, y luego se procede a deportarlo en trámite con el FBI, pero me parece que el orden no fue ese. Entonces yo no creo que esa persona debió haber andado libre ni un minuto más. Entre la mañana del 11 de marzo, cuando fue descubierto, y el 12 de marzo en que viajó a Estados Unidos, Beige permaneció en plena libertad de acción en Nicaragua, y contó con 24 horas para limpiar la huella de sus crímenes. El miércoles pasado, el equipo periodístico de Univisión en Managua descubrió una de las computadoras de Beige, que había sido dejada semidestruida en un basurero afuera de su casa. La periodista María Gabriela Vega reportó la noticia para Univisión. Del disco del computador se han recuperado fotografías y videos archivados en carpetas por nombres de países, años e incluso grados y edades de los alumnos adolescentes a quienes el ex profesor impartía clases. Aquí se pueden distinguir grupos de niños en campamentos o giras estudiantiles que Beige lideraba. En algunas fotografías, los menores aparecen escasos de ropa, y otras aparentemente fueron retocadas por el mismo. En una segunda entrega, Univisión confirmó que había miles de imágenes que inculpaban a Beige. El computador hallado en Nicaragua contiene material sensible para la investigación contra William Beige por pedofilia y pornografía infantil. Después de hablar con el FBI, Univisión entregó el equipo a la Embajada de Estados Unidos en Managua para que continúen las pesquisas sobre este caso que tiene interés y posiblemente víctimas en 23 países. La directora Gloria Doll aseguró a los padres de familia del Colegio Americano que Beige no abusó a ningún menor en ese centro de estudios, porque no pudo realizar un viaje con un grupo de estudiantes que estaba programado el 12 de marzo a República Dominicana. Pero la única institución que puede determinar si Beige realizó o no actividades criminales en Nicaragua es la Policía Nacional, que solo investigó lo hecho a posteriori cuando Beige ya había salido del país. El programa esta semana solicitó en cinco ocasiones la versión de la Policía Nacional sobre este grave caso, pero no obtuvimos ninguna respuesta. El miércoles 12 de marzo, Beige salió del país con rumbo a Estados Unidos. El mismo colegio americano se aseguró de confirmar su reservación aérea y hasta lo fueron a dejar al aeropuerto. Fuentes vinculadas al colegio americano afirmaron que al llegar a Miami, el FBI le informó que estaba bajo investigación, pero no lo detuvo. No entiendo por qué al llegar a Estados Unidos tampoco cayó preso, porque para una persona de este tipo, cada día que pasa es un día de riesgo para muchas víctimas. Padres de familia del colegio americano, que pidieron el anonimato, relataron que la dirección les informó sobre lo ocurrido hasta el lunes 17 de marzo, cinco días después que Beige se había ido de Nicaragua. El malestar de los propios docentes del colegio americano se expresó en esta declaración que tres profesores emitieron, en la que sostienen. El abogado de la escuela dijo que no tenían responsabilidad legal de llamar a las autoridades locales, ya que las pruebas que tenía la memoria USB mostró que no había pasado nada en Nicaragua. Tengan en cuenta que la directora dijo que no miró todas las fotos, así que ¿cómo iba a saber si se incluían a los niños nicaragüenses? Aunque es verdad que las fotos no eran niños nicaragüenses, todavía es ilegal tener pornografía infantil en Nicaragua y estaban en las fotos totalmente incriminados, publicaron los docentes en el periódico digital de Nicaragua Dispatch. Yo sí haría el llamado al colegio americano para que en función de asumir ese prestigio que tiene, pues lo asuma en términos de poner las reglas sobre la mesa, las cartas sobre la mesa. Esta fue una situación que se vivió en el colegio americano, que se pudo vivir en cualquier otro colegio, pero que no es culpa del colegio. La responsabilidad del colegio es proteger a los niños y a las niñas y lo hace mejor si lo ponen en evidencia y no ocultándolo, no escondiéndolo. El abuso sexual, mientras más oculto se mantiene, más duro es. Ocho días después que Beige partió de Nicaragua, se abrió un caso judicial en su contra en una corte judicial de Houston. Dos días después, el 22 de marzo, el sospechoso se suicidó de un balazo en un hotel de Minnesota. Pero esta no es la primera vez que moría. El 25 de noviembre de 2013, unos días después de que Beige despidiera a su empleada doméstica por el presunto robo, el maestro fue encontrado aparentemente sin vida en su apartamento ubicado en Lomas de San Ángel, en Managua. La directora Gloria Dol notificó compensar su fallecimiento ante la comunidad educativa. El dolor y la pena se regaron de forma espontánea entre los alumnos, pero el luto solo duraría unas horas. Un perito forense determinó que Beige tenía signos vitales y lo trasladaron al hospital metropolitano Vivian Pela, donde se recuperó. La directora informó de nuevo a la comunidad educativa, calificando la ocurrencia como un verdadero milagro. Nadie supo las causas verdaderas del decaimiento de Beige. La versión que se maneja en el colegio americano es que su sangre presentaba un alto nivel de toxinas. El mismo Beige se encargó de diseminar la versión de que se había envenenado por la picadura de una araña en uno de sus pies. Sin embargo, ahora algunos padres de familia en el colegio americano sospechan que posiblemente Beige intentó suicidarse tras el robo que lo incriminaba como un criminal en serio. El extraño suceso de la falsa muerte de Beige provocó que uno de sus alumnos lo bautizaron como The Walking Dead o El Muerto Caminante. Cuando se reintegró como profesor el 12 de enero, su carisma seguía en ascenso. Lo revelador de esta situación es que nos pone en la evidencia de quién es el abusador. Este es el mejor retrato de un abusador sexual. Esa persona que se acerca a los niños, que está ahí en un centro de estudios buscando la oportunidad de tener cerca a los niños, es esa persona encantadora. Los investigadores del FBI describen a Beige como uno de los sospechosos de depredación sexual más prolífico y atroces que habían visto en su historia. El destape del Bureau Federal de Investigaciones de Estados Unidos causó un revuelo mundial. Antes de ser contratado en el colegio americano, Beige trabajó en la escuela South Bank International de Londres, considerada como un colegio de élite. Graham Lacey, director de ese colegio, dijo al diario The Guardian que al menos 60 de las 90 víctimas en las fotografías de Beige pertenecían a su colegio. Donde hay centros con niños, ahí van a haber pedófilos. Entonces hay que hacer evaluaciones y filtros con los profesores. Esto tendría que ser incluso una norma, una norma para poder contratar un personal de este tipo. No solamente profesores, porque hemos visto abusadores de niños en seguridad, en CPF, en gente que trabaja en limpieza. Y esa experiencia nos lleva a pensar de que un colegio es el elemento ecológico y hay que hacer filtros. El ahora fallecido William Beige es originario de Carolina del Sur, donde en 2008 compró una casa valorada en 1.200.000 dólares. El FBI reveló esta semana otro dato espeluznante. En 1969, Beige fue arrestado por primera vez por abuso sexual en Sacramento, California. Estuvo 90 días tras las rejas. Se registró como ofensor sexual una sola vez en 1971. Luego cambió de domicilio en Estados Unidos y, a pesar de su récord como abusador de menores, desarrolló una carrera como maestro de colegio internacional durante 20 años. Es una buena oportunidad, dolorosa, pero veámoslo en términos de una oportunidad. Primero que nada, decir que es revelador ver que el abuso sexual no discrimina. Ocurre igual en colegios públicos, privados, en cualquier espacio. Y creo que en ese aspecto llamar la atención, ¿verdad?, sobre el papel, la responsabilidad que sí tenemos desde los diferentes ámbitos de la sociedad. Los padres y madres de familia, las escuelas, las instituciones, en términos de hacer algo conjunto. Esas son algunas de las reflexiones que hacen los expertos en abuso de menores sobre las lecciones que podemos aprender de esta tragedia. Y la primera es que las situaciones de abuso sexual a menores no se pueden ni se deben ocultar, independientemente de que ocurran en el hogar, en la iglesia o en los centros escolares. El abuso sexual debe dejar de ser un tabú para que la sociedad aprenda a prevenirlo. Y el primer paso es terminar con el secretismo. En nuestro caso, como periodistas y como medio de comunicación, hemos investigado este caso con el máximo rigor y ética profesional, porque es un hecho de gran interés público que debe conocerse, a pesar de las pretensiones de algunos sectores influyentes que desde el principio quisieron borrar esta noticia de la agenda pública, hasta que se convirtió en una historia mundial por las investigaciones que realiza el FBI. Pero también estamos obligados a plantear y someter al debate público las preguntas que muchos ciudadanos se hacen, entre ellos padres de familia y maestros del Colegio Americano, sobre el manejo de este caso, a raíz de que el exmaestro pedófilo fue descubierto el 11 de marzo. ¿Por qué la directora del Colegio Americano, o la junta directiva de ese centro de estudios, no denunciaron ante las autoridades nacionales a un criminal confeso, que además admitió ser el autor de pornografía infantil, un delito que está penado por el Código Penal de Nicaragua? El comunicado que emitió el jueves la junta directiva se justifica aduciendo que el Colegio Americano nicaragüense informó a las autoridades del país de origen del profesor Beji, es decir, a Estados Unidos, sobre lo sucedido para que éstas tomaran las acciones pertinentes entrando en contacto con el FBI. Pero no explican por qué no lo denunciaron ante la Policía Nacional para que éste fuera detenido e investigado a partir de ese mismo momento por los posibles crímenes y delitos que cometió en Nicaragua. Es evidente que el exmaestro pedófilo fue tratado con una consideración especial por parte de las autoridades del Colegio Americano, pues se le permitió permanecer en libertad en el país, gozando de condiciones y tiempo suficiente para borrar o enmascarar las huellas de sus crímenes. Estas mismas preguntas fueron formuladas en su momento en asambleas con las autoridades del Colegio Americano por padres de familia y profesores, pero fueron desestimadas o ignoradas por la cuestionable asesoría legal de los abogados de ese centro de estudios. Pero hay otra justificación igualmente grave que se le atribuye a la directora del colegio, la señora Gloria Doll, según el testimonio de un padre de familia que se reunió con ella y le reclamó por qué no había denunciado al exmaestro pedófilo ante las autoridades. Y la respuesta de la directora fue que no lo hizo porque no confiaba en la Policía Nacional y porque la policía no iba a hacer nada y porque temía que la policía politizara el caso y que la información derivara en una campaña de desprestigio para la imagen del colegio americano. Ese es el alegato que le respondieron a un padre de familia que nos pidió guardar en reserva su identidad. Pero cualquiera que sean las excusas, ya sean supuestamente legales o políticas, no existe ninguna justificación. Estamos ante una omisión gravísima que las autoridades del colegio americano no pueden seguir ignorando y le deben una explicación a fondo a la opinión pública para que las mismas autoridades determinen sus responsabilidades en torno a la investigación que seguramente aún está en curso. Tampoco se ha esclarecido cuál fue el papel de la embajada de Estados Unidos en este caso, como enlace entre el colegio americano y el FBI, y si la embajada informó o no del hecho criminal a la Policía Nacional. Lo imperdonable es que se le haya permitido salir del país a este sospechoso sin que las autoridades nacionales pudieran apresarlo y hacer una investigación. Y por eso es que la Policía Nacional no puede seguir guardando silencio. La ciudadanía entera, no solo la comunidad educativa del colegio americano, merece conocer cuáles son los resultados de sus investigaciones y cómo éstas fueron afectadas por el hecho de que se le permitió salir del país al ex maestro Beji. Las víctimas del abuso de menores en Nicaragua, que han sido muchísimas a lo largo de mucho tiempo, demandan que se termine la cultura de secretismo e impunidad. Y este caso doloroso representa una oportunidad para que empecemos a sacar lecciones todos como sociedad. Gracias. 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 Gracias.